ok el problema con el header es que en lo que era la configuración ok listo, en la configuración setting en el modo en el modo de rx header estaba activado básicamente estaba activado y al estar activado lo que hace el header es que funciona como un modo bocina como un speaker básicamente pues entonces él se desactivó ya el desactivado ya dejó de funcionar como un speaker adicional y ya está funcionando correctamente con lo que viene siendo ya acá el modo header entonces en el modo header el volumen de tx estaba en cero entonces también es una razón por la cual no se escuchaba lo que pasaba afuera y tampoco por el header se escuchaba lo que uno quería hablar por el speaker y bueno ya se subió el volumen y ya el header ya está funcionando o la función de header ya ya está funcionando como tiene que ser